Menos 8 menos menos 1. Primero va bajando el menos 8 y ahora como acá hay paréntesis, se multiplican los que los rodean. Menos por menos, buscamos es más. Como ya se multiplicó, se fue el paréntesis. Ahora solamente baja el número que estaba por acá, que es el 1. Acá ya no hay multiplicación, así que ya no utilizo esta ley. ¿Qué ley usamos allá? Ya, siempre que veamos signos diferentes, los números se restan. La resta de 8 y 1 es 7. Y se coloca signo del mayor. El mayor entre el 8 y el 1 es el 8 y su signo siempre que está para este lado, es el menos. Listo, signo del mayor. Respuesta menos 7.